Somos el azúcar y la sal, en nada estamos igual, somos presente y pasado, pero a pesar de ser así, desde que te conocí, vivimos enamorados. ¿Qué tal amigos? Somos Carangano. Y te invitamos este 18 de octubre en el Aula Magna de la Uru, donde estaremos con nuestros amigos de Mermelada, Leo, Pipo y Bo Calzón, no te olvides. Recuerda, cuarta edición de nuestro sinfónico, te invitamos a compartirlo con muchas sorpresas, muchas cosas importantes e interesantes que tenemos para mostrarte en este cuarto sinfónico de Carangano. Te esperamos.